Yo no agar, prende la pipa La arena quema como la indica, suministro agua bendita Sigo la huella de J1 por el desierto llevando lo que necesitan La mantequita está exquisita, dale a tu chica, malas noticias Me falta mucho para el cielo, ya visualizo esfinges egipcias Ya no improviso a esta altura, es pura codicia, cultura, familia Creo que estoy en lo cierto, si me exilian del reino por envidia Horas, días, meses, la CIA me seguía Como decía Noelia en su última profecía, sangre azul es sangre fría Y sequías, veo el paraíso cerca pero es mentira Manezco el hambre con porquerías, ya no hables tonterías Estoy cansado de escuchar tu mierda casi todo el día Solo quiero descansar Justo acá, justo acá, en la sombra Donde no me alumbra, tampoco me nombra Noelia en su última profecía 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 Gracias por ver el video.